Ahí está, en todo su esplendor, la pregunta de medianoche. Gracias, mi direct. Bueno, corazones, tengo que decirles que hoy contamos con tres verdades que forman parte del equipo femenino de El Reperpero. Yo voy a comenzar, tengo que admitir algo. Tengo un sustico, porque la pregunta está candente y temo por las respuestas de estas chicuelas. Abro con la pelirroja que hoy vino en Moñada, mis amores. Jessica. Ay, qué tierna, ¿verdad? Tierna hasta que habla. Cuando habla esa ternura, se le esvanece. Muy bien, muy bien. Ahora continuamos con la colombianita llorona del Reperpero, Lili. Y por último, pero no menos importante, esa rubia que ha expresado a través de la pregunta de medianoche todos esos acontecimientos que se han suscitado en su vida amorosa. Buenas noches, Beba. Hola, mi amor bello. Algunos buenos y algunos no tan buenos, ¿verdad, Vale? Exactamente. Ay, sí. Pero lo bonito de todo esto es que de sus experiencias, ustedes pueden sacar sus conclusiones también y ver qué toman y ver qué no toman. Ver con quién están de acuerdo y con quién no, porque aquí son ellas, no son personajes. Así que vamos con el momento de mayor tensión en la televisión nacional e internacional. La rosa de Guadalupe tiembla en este momento. Muy bien, muy bien, muy bien. Señores, esta es la pregunta. Atención en casita. ¿Qué hacer cuando el hombre te gusta, te encanta, te fascina y en la primera cita, él no quiere hablar, él solo quiere horizontalizar esos cuerpos? ¿Qué hacer, muchachas? ¿Cómo reaccionan ustedes? Tú que estás en casita, ¿qué harías? El caballero que me está observando en este momento, ¿es de esos o es de los otros que hablan y cautivan con la conversación? Vamos a ver qué opinan mis niñas. Y comienzo con Jessica. Buenas noches, Beba. Bueno, y comienza suavecito, así me gusta. Suavecito, suavecito. Si me gusta, yo le doy para allá. A mí me gusta y yo quiero, no porque él lo decida, sino porque yo quiero saciar mis placeres personales. Ay, Dios, claro. O sea, Jessica, que si te gusta, aunque ese hombre sea espectacular y resulta que como tono de voz tenga... Hola, Jessica. No te importa, con tal que te guste y te agrade, usted se va a la cama, comadre. Mi amor, si estoy en que me den placer, yo lo hago, porque mi cuerpo es mío. Y yo mando. Ahora, lo que no me gusta es sentir esa necesidad que él lo anhela así de esa manera, porque me gusta coquetear a mí, me gusta volverlo loco a mí, que esté loco ya de por sí. Bueno, Jessica, pero si tú te vas a la cama sin que él hable, ya tú estás demostrando que tú eres la que estás loca por él. Eso es evidente. Vamos por la segunda. En este caso se trata de Lili. Lili, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué harías tú? Hola, mi beba. Buenas noches. Hola, mi amor. Buenas noches a todos. Mi amor, bueno, mira, no me gusta el hombre que demuestra el hambre en primera. No me gusta. Eso de una vez me baja el ánimo, me deja de gustar. O sea, automáticamente yo lo tacho de mi lista. Y puede que me guste el primer día y que yo quiera, pues, digamos, hacer cositas. ¿En el primer día? Ajá, pero no. Puede que yo quiera internamente, pero hago todo lo posible para que no suceda. Ok, pero cuando me dices hago todo lo posible, puedo inferir que aunque hagas todo lo posible, ha sucumbido a los encantos del hombre en el primer día, en la primera cita. No te puedo mentir, sí. Ok, sí. Cuando esa cosita quiere. Es que lo asomaste, lo asomaste, porque eres muy honesta y ya lo reflejaste en tu manera de hablar. Y, señores, hay algo que sin voz se dice y es la expresión corporal, la expresión facial. Allí uno deja muchas cosas en visto. Así que está bien. Voy a admitir que estoy a la antigua totalmente. O sea, estoy impactada. Que estas dos niñas a la primera estarían dispuestas. Vamos a ver qué opina Valeria. Bueno, Eva, yo siempre te hablo desde mi experiencia. Ella comienza suavecito y después viene la bomba, mis amores. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Hace poco me sucedió algo con un chico que de verdad me gusta. No es que me gustaba, me gusta mucho. Creo que... Me estoy confesando. Pero me gusta mucho, mucho, mucho. Entonces salí con esa persona y él como que... No es que él quería como tal estar en la intimidad o forzar, sino que yo le demostré que él a mí me gustaba. Él no lo sabía. Pero cuando le hice esa demostración, ahora él se puso, tú sabes. Se puso, tú sabes, diga cómo se puso. No, no, no. Y yo... El difícil, el difícil. No, no, no. No se puso el difícil. Se soltó más. Se soltó más. Y ahí fue donde yo dije, ya va, espérate, porque cuando a mí me gusta a alguien mucho, mucho, yo lo quiero para bien o lo quiero para una relación, yo me bloqueo y no... No paso a ese segundo plano de una vez el mismo día. Trato de llevarme, por decir, conocerlo un poquito más, compartir un poquito más para poder estar con él. Así me gusta y me esté muriendo por él, pero yo me controlo. Pero también dejas entrever, en el medio de tus palabras, se puede leer fácilmente, Valeria, que dijiste, cuando lo quiero para una relación me controlo. O sea, que hay casos en los cuales no los quieres para una relación. Porque ya lo dejaste. Es que es muy difícil, Beba. Es implícito. Es muy difícil para mí, es muy difícil para mí que me guste a alguien mucho. O sea, es muy difícil. A mí no me gusta a cualquiera, yo soy un poquito complicada para eso, pero cuando me gusta a alguien, mi amor, ok. Pero vuelvo a la pregunta, Valeria, que no me la has contestado. ¿Dejaste entrever en tu comentario que sí te vas cuando no lo quieres para una relación? ¿Sí honesta? Tampoco, Beba, yo soy de las personas que prefiero el protocolo siempre. Yo soy como la antigua. Pero entonces existe una acotación ahí que no iba, Valeria. Ahí hay algo extraño. Hay mujeres que se equivocan, Beba. Hay mujeres que se equivocan. A ver, que piensan que porque la primera noche le gustó un hombre padre, una mujer con personalidad, te lo diste, creen que el hombre no la va a valorar. Y hay mujeres que creen que porque lo pongan a coger 20.000 luchas duren seis meses para dárselos. Eso es mentira. Tienen razón. Que le van a pedir matrimonio. Eso es mentira. Jessica tiene razón, pero yo en lo particular siempre voy al protocolo. Nunca la primera vez. Nunca. Eso no existe. En mí nunca ha existido y no existe la primera persona que diga yo la conocí y estuve con ella el mismo día. Mayormente uno no lo hace. Pero tú te bebes dos o tres copitas con uno que te gusta y que te encanta y tú le ves la carita. Debe ser porque no tomo alcohol que no me ha pasado. Así mira y tú dices y tú dices y tú me lo como yo. Yo conozco parejas que Valeria es abstemia. Eso también hay que apuntarlo. Valeria no se da en aquello de licor. Pero tampoco estoy de acuerdo con que nos dejemos dominar por el alcohol. O sea, cuando hay un gusto involucrado no tiene que ver con el alcohol. No. Pero que te digo que el vino te suelta. Que te saca la verdadera cara de ti, amor. Te pone más sabrosita. Me voy a decir algo. Yo conozco parejas que estuvieron el primer día y se casan, tienen hijos y demás. también se dan esos casos. No son la mayoría pero sí se dan esos casos. De que ahora uno lo quiere poner a coger lucha y que hagan y que deshagan son otra cosa. Pero aquí todas lo hemos dado la primera noche. Yo no, mi amor. Yo no. Eso no existe. Así como hay relaciones mis queridas niñas que duran años de noviazgo y cuando se casan se acaba casi de inmediato. Conozco muchas. Hay de todo, de todo. Ahora, hago una salvedad con eso que acaba de generalizar mi Jessica. Jessica, no generalice. Eso es un gran error porque este cuerpo jamás es la primera. Jamás. Son dos, Beba. Por favor, son poco. 20 años con mi esposo. Gracias, mis niñas lindas. ¿Les quedó claro? Aquí tenemos las tres posturas al respecto. Jessica, la que contundentemente si le gusta el hombre va para eso, mi amor. Por supuesto, también Lily que dice que ella pretende esperar a una segunda ocasión pero sin embargo se le han dado oportunidades en las cuales ha sucumbido a esa parte carnal. Muchachos. Y Valeria que dice que en la primera jamás. Never in the life, baby. Oh my God. Se me salió lo bilingüe. Ay, qué bella soy. Señores, ya termina la pregunta de medianoche pero no se retire de la pantalla porque sigue, sigue, sigue el reperpero. Ay, qué bella. Hay un reperpero, hay un reperpero.